Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Saba Mariana Gómez y trabajo en la coordinación de análisis en la unidad de manejo y análisis de la información en Colombia. La idea de esta presentación es llevar a cabo un acercamiento a ustedes de lo que es la red de analistas y de paso invitarlos a participar específicamente a docentes e investigadores de la misma. La red de analistas surge como un mecanismo de apoyo al trabajo de los equipos locales de coordinación para la identificación y el análisis colectivo de hechos coyunturales y desarrollo de conflictividades. ¿Cuál es la intención de esta red de analistas? La intención es producir análisis ejecutivos de incidentes y análisis estructurados basados en principios de oportunidad y suficiencia de la información. La estructura de nuestra red está basada en dos ámbitos. En primer lugar, los profesionales expertos de los ELC que vendrían a ser el componente interno, es decir, los profesionales que hacen parte del sistema de Naciones Unidas y los profesionales expertos que provienen de otras entidades que vendría a ser el componente externo o los profesionales invitados. Nuestra agenda de trabajo trata de llevar a cabo los temas y las demandas del UNCT y el equipo humanitario país. La agenda de trabajo está definida por los intereses de información ejecutiva rápida y coyuntural y programática, fundamentalmente estructurada en la agenda de estos espacios que estamos presentando. Se regirá bajo el marco del UNDAF y que viene a ser el marco de asistencia de la ONU para el desarrollo en Colombia entre 2015 y 2019. ¿Cuáles son los tiempos de dedicación de esta red de analistas que estamos planteando? Bueno, estamos planteando análisis con periodicidad semestral y análisis que responden a la demanda de información relativa al análisis de conflictividades que denominamos reportes de conflictividad. ¿Cuáles son las oportunidades en la integración a esta red? Bueno, del componente interno, establecer fundamentalmente líneas de análisis interagencial que no dupliquen los esfuerzos y que permitan el intercambio de información entre agencias. Y del componente externo, que es lo que realmente interesa a todos aquellos investigadores o docentes que se quieran integrar, tiene que ver con el relacionamiento institucional con el sistema de Naciones Unidas, la posibilidad de acreditar experiencia para grupos de investigación con criterios conciencias y la posibilidad de financiar hasta 10 investigaciones conjuntamente con la UMAIC. ¿Cómo trabajamos el análisis que estamos planteando de conflictividades? Este análisis se plantea bajo un marco metodológico que se rige por una serie de documentos. En primer lugar, el documento marco para la identificación, prevención y tratamiento de las conflictividades desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación. En segundo lugar, el análisis de conflictividades y la construcción de paz desarrollado por el PNUD en 2014. Y en tercer lugar, la guía práctica para el diseño de sistemas de alertas tempranas de conflictos sociales desarrollado por la OEA y por el PNUD. Si ustedes quieren encontrar un tipo de análisis de estas características, pueden encontrarlo en el sistema de alertas tempranas para la prevención de conflictos. La experiencia de Guatemala es un documento que centraliza este tipo de análisis. ¿Qué encontramos con este marco metodológico? ¿Qué planteamos con este marco metodológico? Planteamos una serie de variables de análisis relativas a las conflictividades en temas humanitarios de paz y desarrollo. Digamos que estas se pueden resumir en temáticas vinculadas a las seguridad ciudadana, a las tierras, a las sustancias ilícitas, a la participación, a las víctimas y a las capacidades. Todas ellas vinculadas a una serie de categorías analíticas que van a integrar este tipo de análisis que vamos a solicitar a nuestra red de analistas. Este siguiente cuadro refleja, digamos, cómo se va a llevar a cabo esa recogida de la información. Por una parte, nos interesa saber cuál es la conflictividad que se va a tratar en base a esos criterios iniciales que habíamos planteado. En segundo lugar, vamos a listar los eventos o incidentes asociados a las categorías de conflictividad. Y a continuación nos vamos a centrar en los componentes de análisis de la conflictividad. Por una parte, la historia, la historia en la que se desarrolla dicha conflictividad, cuáles son los actores centrales de este proceso, las causas pueden ser políticas, económicas, sociales, ambientales y los impactos de dicha conflictividad. En el marco del análisis situacional vamos a tratar de describir tendencias, ciclos o patrones. En el análisis de los discursos vamos a tratar de describir cuál es el discurso manifiesto y concreto en términos generales respecto de esa conflictividad. Y a continuación vamos a plantear una serie de escenarios. El escenario general que formula el analista, un escenario propuesto para cada uno de los actores y un escenario factible que surge de las posiciones de dichos actores. Frente a estos escenarios se plantea la posibilidad de llegar a propuestas y acuerdos por cada uno de los actores involucrados. Es importante destacar acá que las conflictividades se desarrollan en dos fases. Una fase en la que es manifiesta, donde se evidencian una serie de mecanismos de identificación de dichas conflictividades y una fase que es latente, donde de alguna manera se evidencian esas razones acumuladas, esas acciones colectivas que se están desarrollando en torno a dicha conflictividad. La matriz temática es lo que nosotros enviamos a la red de analistas, a los analistas que se quieran vincular a este ámbito analítico con el fin de que ellos identifiquen cuáles son sus temas de interés relativos a las investigaciones que desarrollan o al trabajo académico profesional que realizan. Entonces nosotros enviamos esta matriz con la intención de que los docentes, los académicos respondan a dicha demanda y sean capaces de ubicarse en unas temáticas específicas. Esta es la presentación en términos generales de la red de analistas de la UMAIC y los invitamos a participar de la misma con la intención de generar todas aquellas sinergias posibles entre el ámbito académico y el ámbito del análisis de la información. Muchas gracias.